En el hall central de la cooperativa, ustedes podrán ver, va a girar la cámara, ya nuestros compañeros todos listos para lo que va a ser esta capacitación importante, por cierto, referida al dengue, y es por eso que tenemos a quienes van a estar al frente justamente de este evento, quienes van a dialogar con nosotros, no los queremos demorar porque están esperando justamente, y le agradecemos a todos que nos hayan esperado y nos den la posibilidad de salir al aire, Daniela Socia y la doctora Mónica Rodríguez, bueno, contanos un poco, Daniela, de qué se va a tratar esto y el marco de qué se está realizando. Bueno, buen día, gracias por recibirnos, acá estamos con los chicos, como bien dijeron, dentro de los planes, de este plan estratégico sanitario que hemos desarrollado para el DENG en esta nueva temporada, estamos visitando instituciones que forman parte de toda esta acción que vamos a llevar en conjunto entre lo público y lo privado. Bien, doctora, bueno, primero muchas gracias por el tiempo y importantísimo, importantísimo capacitarse, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la capacitación siempre en la promoción es muy eficaz y dar los TIC para una prevención y evitar lo que es evitable. Como usted lo ha remarcado también, creo que esto es fundamental, lo hacemos entre todos, la prevención es entre toda la ciudadanía, las instituciones, los ciudadanos en general, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos corresponde desde el punto de vista de salud es darle información pertinente para que tengan conocimiento y después lo transmitan, lo utilicen y lo transmitan. Y ese es el boca a boca el que va a garantizar, no tanto, tal vez, tantas discusiones, sino el boca a boca, ¿no? Cuidarnos todos entre nosotros. Bien, Daniela, bueno, imagino que también estarán visitando diferentes instituciones y lugares de la ciudad de Rosito para ahora poder transmitir todos estos conocimientos, ¿no? Sí, la temporada pasada, que fue 2023-2024, le llamemos, que fue la prevención del dengue, hemos estado visitando instituciones y también instituciones educativas y ahora, como inicio de esta nueva temporada, bueno, los primeros son ustedes, así que gracias por la invitación. Y a partir de acá vamos a ir visitando otras instituciones y otras escuelas donde necesitan reforzar los conceptos, que si bien ya muchos vienen trabajando, eso es importante resaltarlo, que hay escuelas que lo trabajan, que hay instituciones que vienen generando campañas propias con sus empleados y demás, así que eso es buenísimo. La última, ya los libero, porque están esperando, ¿cuál es o qué vienen receptando de la gente hasta aquí de todo este plan estratégico de prevención? Bueno, hasta ahora lo venimos receptando bien, al menos esa es la mirada que tenemos un poco con el comité, vamos a seguir reforzando todo lo que sea necesario, vamos a estar en la calle también para explicarle a la gente, para que se saquen dudas, que nos aprovechen esto, la verdad que es muy colaborativo y a veces no es por falta de voluntad o lo que sea, sino que a veces no sabemos, no nos damos cuenta, entonces bueno, para todo eso vamos a estar participando en los domicilios con una campaña de cacharro que le llamamos normalmente, que es nuestro trabajo de campo y que esperamos que nos puedan atender y que se puedan sacar las dudas, que puedan ahí liberar cualquier consulta que tengan para que realmente tengamos una temporada distinta del DECA. Bien Oscar, no sé si tenés alguna consulta desde allí en el estudio, si no empezamos a liberar a las capacitadoras desde acá. No, no, sabemos que ya está el momento de comenzar la charla, pero si a usted le parece podemos tomar algunos minutos de esta capacitación que van a dar allí, ¿no? Les agradecemos a ambas, nosotros nos corremos para que puedan empezar con la capacitación, nos hacemos así un costadito, aquí vemos a nuestros compañeros que también les agradecemos por la paciencia y que hayan tenido la posibilidad de esperarnos para que podamos hacer el móvil. Bueno, ahí como pueden ver, yo les voy a dejar el micro y va a comenzar esto. Bueno, lo escuchamos un ratito, después vemos. Bueno, un poco de dar una información. Ustedes vieron todo lo que se habló. Por otra parte, esto no empezó ahora, hace mucho que nosotros empezamos en el 2009 a hacer esto y fue verdaderamente muy positivo, no con un plan tan estratégico, sino digamos saliendo a la calle y tratando de llegar a todas las instituciones y también a todos los hogares. Bueno, realmente fue muy efectiva y se fue prolongando con el tiempo, después se paró y en este último tiempo, en el 23, creo que fue una explosión, pero tiene su significado porque el 21 fue importante y el 22 no fue tan importante y todos esos ébitos que pusieron las mosquitas, eclosionaron para que nosotros en el 23 tuviéramos una explosión muy grande. Esa es una mirada epidemiológica que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero darles a ustedes una información que digan, ¿qué es este mosquito? ¿Qué hace? ¿Y qué es el virus del dengue? Bueno, el virus del dengue, para que ustedes vayan comprendiendo, es un arbovirus. ¿Qué quiere decir? Que necesita un vector para ir a llevar la enfermedad a lo humano. Ese vector, en el caso del virus del dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, y se está estudiando porque si no hay un serotipo 5, pero digamos que hasta ahora tenemos 4. Donde cada uno tiene características, ¿no? Bueno, pero el virus lleva esos 4 serotipos ahí. Digamos, la mosquita, esta, porque es la hembra, el macho se alimenta del néctar. En cambio, la hembra tiene que necesita sangre para que realmente pueda alimentarse y poner los huevos. Esta mosquita tiene, como ustedes ven, es negrita, con unas líneas así plateadas en el lomo, tiene el zancudo, se le dice, porque tiene patitas largas, antenas largas, y en las patitas tiene blanco y negro. O sea, que si uno se pone a mirar, lo identifica realmente al mosquito.